Y nacemos de esa manera porque estamos con los Tonys, San Juanito de Araújo Vamos a dedicarse a la Cipotón y a la China, ella nos acompaña para la famosa China, la prensa y San Juanito ¡Berraco! ¡Organización los machos, San Marín! ¡Dicen! ¡Sabrosos! ¡En ánimos y los gocemos hoy! ¿Cómo dices? ¡Ahora sí! ¡Que vengo sabroso! ¡Las hermanitas Coria! ¡Las estrellas en la cancilla! ¡Berraco! ¡Lo que traigo es un grupito aceré! ¡Como dicen! ¡El rival! ¡El estado de Zacateco! ¡Como es! ¡Aceré como es! ¡El verdadero número uno! ¡Dijo a Quincecero! ¡Y ganar el rock! ¡Sí señor! ¡Aceré como es! ¡No te arrepidió el compañero de Sonido Charmón! ¡Valguipi de la Argentina! ¡Que venga el rompero! ¡Que venga el rompero! ¡Juenito! ¡Millo filmación es especial! ¡Va a invitar a todos los romperos! ¡Que vengan romperos! ¡Vamos a acompanchar! ¡Vamos a acompanchar! ¡Vamos a que ven! ¡Viva la chica y la autora en la presencia! ¡Pero no, no! ¡Los pajaritos de San Juanito! ¡Que venga el romperos! ¡Vaya para los ricos! ¡Será para el solero! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Rumperos! ¡Que vengan romperos! ¡Rumperos! Estás en la fiesta más grande del Aragón. Está con la organización Tonis. ¿Cómo dices? La bata del triaco no está levantada. Que venga el lugo, el balón. Y boberraco, sé corazón. Berraco. Alito será cerca de la puerta grande. ¡Ah! Berraco. Camila Rivera. Venados de trasvalos. Once de diciembre. La conga, el berraco, diseño. Berraco. Y seis. La mano de San Juanito. Manos de canal y seguiré. Siguiente, muy orgullo, el negro, el negro, el centro. Marisa Maya, el sonido, Maya Sol. La banda de la Bellavisa. ¡Vamos a ver el agua en el barrio! El Vicky, la banda de la Zaragoza. ¡Que venga el rumpero! ¡Ay, nina, que no, 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 no me pare la rumba! Mi compadre, el callo barrio de la Asunción. ¡Ay, tierrito! El papi, el centro y el creche. ¡Rumperos! ¡Venga el rumpero! ¡Rumpero malo, mira, rumpero bueno! ¡Para Julio Cruz, también que no! ¡Hasta el cielo! ¡Venga ese mielo para Polo de Mario Norte! ¡Berraco! ¡Así es como estamos iniciando la fiesta de los tonis! ¡La presencia de la auténtica en México! ¡Berraco! ¡Vamos, dices! ¡Échale mi carnal, sonido, cancio! ¡Uy! ¡Échale, judí, judí! ¡Sabroso! ¡La banda fera de San Pedro Heraldo, sí señor! ¡La organización Brutus de Guajimalpa! ¡El grifo de los bambinos, la banda chicola de la Asunción! ¡Para Lessi de Gurguacán! ¡Sabroso! ¡Barquito, ni chebrón, ni chate, y bachate, Juanita, Abraham! ¡Jamal y Rosy! ¡Puro Petaca! ¡Siempre confía! ¡Siempre confía! ¡Siempre confía! ¡Ote, Bagachito! ¡Que vengan rumperos! ¡Para Lessi que no se dice el río del ojo! ¡Vamos a gozar! ¡Que vengan rumperos! ¡Ay, nina, que no, 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 que pare la rumba! ¡Que vengan rumperos! ¡Ay, qué rico, qué rico, qué rico! ¡Que vengan rumperos! ¡Rumperos! ¡Como dice, 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 la chica del corazón suerte! ¡Rumperos! ¡La chica de la sonrisa bonita, de Nuki Rocha! ¡Rumperos! Estás en la fiesta más grande del Aragón ¡Estás con la organización Tonis! ¡El famoso Gato y su esposa! ¡La banda de Antaño de la Chica! ¡Ah, qué rico! ¡Como dice! ¡Qué sucio! ¡Qué sucio! ¡Qué sucio! ¡Qué sucio! ¡Esta es en Alazlac! ¡Vamos, dices! ¡ utterly, sí! ¡Varagosaba y elón Blanca Dali Boy! ¡Esta es rico! ¡Y cómo dice! ¡Efénero, goyaliz, achucho! ¡Y el perro, viejo! ¡Latinpa! ¡Banda Guerrero de Tlano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!